En el 89-90, Castro Neves, como les decíamos anteriormente, 2001 y abordó en el 2006-2007 y se da inicio, se presenta la bandera amarilla, a la bandera verde, en el inicio de esta carrera precisamente en la tercera carrera de la temporada en Long Beach. Tony Canan ahí agresivo por la parte de afuera, aunque tuvo que volverse a alinear, Monsor defendió bien Simon Pageno, ahí ha cuidado, obviamente un pequeño contacto, ya contacto, vuelan partes de alerón delantero, uno de ellos parece que fue Takuma Sato. Ya vemos precisamente la primera vuelta de estas 80 vueltas que va a ser en la carrera y vemos ya que ya hay una línea y hay un problema ya, hay un problema. Que por cierto estaba en esa, parece que se le quedó en la aceleración, parece que se le quedó en la puesta a punto, porque para caminar bien en esta recta, cuidado ahí, Dickson tuvo que ceder, demasiado agresivo Simon Pageno. Ahí vemos a King Cliff, bueno, ahí está la disputa entre Castro Neves y Simon Pageno, actual líder de la competencia. Y veamos precisamente a Rahel. Y que todo el fin de semana ha estado agresivo sobre Luca Filippi, el que arrancó décimo séptimo. Se perdieron un poco en la puesta a punto, es lo que mencionaba Graham Rachel. Ahí lo veíamos ya al fondo de la pantalla, por supuesto, Graham Rachel va cambiando inmediatamente las llantas, los neumáticos y ahí partió. Ahora está precisamente en pits, cambiando los neumáticos. Negros a rojos, vamos a ver cómo se comporta el auto de Sebastián Bordé y rojos también para New Garden, neumáticos totalmente nuevos, un ajuste en el alerón delantero. No se preocupen, ya está todo anotado. Muy bien. New Garden, Bordé, negros a rojos. Yo me apoyo en ustedes con los apuntes. Y vean la inclinación que tiene el piso, no se nota mucho en la cámara, pero cuando uno camina por ahí, hay una inclinación bastante pronunciada a negros. A ver, vamos a ver, Connor Davey sale y ahí está. Y Bordé sobrepasó a Ryan Hunter-Lay, lo pudo sobrepasar, así que por lo menos supo aprovechar el momento. O el power, precisamente en este momento en pits. Una parada muy, muy rápida, como lo tiene acostumbrado el equipo Penske, de rojos a negros, 80 kilómetros por hora la velocidad de los pits. Un poco de ajustes al frente y ahí parte. En la recta, obviamente, necesita liberarlo, entra Montoya. Ahí tenemos al colombiano Juan Pablo Montoya. Pidió, precisamente, Juan Pablo Montoya un poquito de ajuste en el aire de las llantas. Los mecánicos, en este momento, que es tan importante precisamente la vuelta vigésima octava de 80, donde Elio Castro Neves está, le ya terminaron, no hubo ajustes de nada, solamente cambios de neumáticos, más gasolina. Y también, por supuesto, Toni Canan, ahí lo estamos viendo saliendo ya de pits. Pareciera ser que en el liderato no vamos a ver ningún cambio. Por lo menos, hasta este momento, la normalidad, donde Elio Castro Neves nuevamente va a pasar precisamente a la primer lugar. Simon Paginot en el segundo lugar. Este puede quedar en la segunda, se le va a complicar ahí a Simon Paginot. Y quedó en la segunda Scott Dixon, Simon Paginot, así que vamos a tener una lucha interno. Ahí está Chilton con Ryan Caterray nuevamente en la lucha. Ryan Caterray teniendo la tarde. Vamos a ver lo que hace. Y lo ha hecho en tres ocasiones, por lo menos. Me llama la atención que los oficiales no han hecho, absolutamente no han dicho nada. Va a tener nuevos neumáticos. Vamos a ver qué posición sale después de pit. Tiene una muy buena parada, bien rápida, y veremos cómo se compromete precisamente la misma carrera. Estoy escuchando en el interno, ya le han dicho al equipo, le han avisado a Chilton. No puedes volver a pasar por el recorte ahí. Ya lo hiciste, ok, se te perdona, nos hemos de la vista que no vimos nada. Pero ya le advirtieron que no puede volverlo a hacer. Vuelta 49, que había entrado en la vuelta 21. En esta toma sí se alcanza, perdón, Carlos, la inclinación. Viste cómo inclusive ahí se tambaleó un poco el coche. Será la última. Pareciera ser que no, ¿no? Sí, ahora va a ser inteligente porque, como lo decía, el tráfico ya venía frenando y le decía en el radio, entre inmediatamente. Porque Helio Castro una vez perdió mucho tiempo atrás de Hausberg. Y ahí está también Will Powell, que también acaba de entrar. Pero ahí sale rápidamente una muy buena parada de Helio Castro. Ahí viene Dixon. Viene Dixon. ¡Dixon! Dixon, Dixon. Está precisamente sobrepasando a Helio Castro Neves. Ahí está. Así que se pone muy interesante lo que van a ser estas últimas 26 vueltas. Que resultaba en el primer lugar, recordando que todavía no ha entrado Pitch. El resto de los pilotos, la mayoría, que estaban como líderes. Y también hay que sumar a Juan Pablo Montoya. Se ha mantenido en carrera y todavía no ha entrado Pitch. Ah, Pitch. Sí, me imagino que dentro de pocos instantes también estaremos viendo a Juan Pablo Montoya. No sé, pareciera que también entró Juan Pablo Montoya a Pitch. No. Sí, así mismo es. Ahí está, Juan Pablo Montoya. Lo voy a pasar. Precisamente ahí está. Lida de Pitch. Y está. Ahí está. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Uh! Simon Payneau mantiene el primer lugar. Scott Dixon en el segundo. Pero cortó la línea, ¿eh? Cortó la línea amarilla. Y no se puede cortar la línea amarilla. Se salió antes de tiempo a ver la línea amarilla, lo que les decía. Cortó esa línea. Y no puede. Igual van a penalizar. Supuestamente tiene que estar en la línea. Vamos a ver. Estuvo cerca, ¿eh? Se pasaba con Simon Payneau. A ver si toca con la rueda derecha. Sí. Sí. Ahí dobla temprano. Y por supuesto llega a tocar con la rueda derecha en la línea amarilla. Creo que va a haber penalización, ¿eh? Creo que va a haber penalización. Miren, si hubiera librado los neumáticos derechos, digamos, arriba de sus pantallas, no hubiera tenido problema. Lo dice el reglamento. Pero aquí cruzó, tienes que cruzar la línea amarilla, terminar y precisamente lo hacen por protección, por el poco espacio que hay. Ocho segundos de Scott Dixon, Elio Castro Neves. Vamos a ver. Ahí viene Tacuma, Tacuma, Tacuma. Pasar a Montoya no creo que sea nada fácil. Nada fácil. Ahí tenemos la lucha de Montoya. Tacuma Sato tratando de moverse agresivamente, pero ahí Juan Pablo Montoya tratando de mantenerse en sus posiciones, que en este momento está en el cuarto lugar. Ahí se presentó ya la bandera blanca, anunciando que es la última vuelta de la carrera. Simon Payneau. Ahora viene algo de tráfico ahí adelante, con Jack Osborne, Ryan Monterrey, que el equipo Anderete ha estado perdido todo el fin de semana. Uy, cuidado Payneau, venía distraído, parecía que se iba al muro. ¿Cómo tuvo que corregir ahí sobre y corrigió Simon Payneau? Todavía le quedan algunas curvas para que finalice la carrera. Y Simon Payneau pareciera ser que va a ser el ganador. Se encuentra con tránsito. Atención a esto, se encuentra con tráfico. Vamos a ver, Ryan Monterrey, vamos a ver. Ahí está la bandera cuadra, Simon Payneau. Payneau logra su primer triunfo de la temporada. Scott Dixon en el segundo. Helio Castro Neves va a estar en el tercer lugar. Logra podium Juan Pablo Montoya. En el quinto lugar y Takuma. En el cuarto lugar, Takuma Sato. En el quinto lugar. Y finalizando los primeros lugares de esta carrera. Tercera carrera de la temporada en una espectacular jornada en Long Beach, California. Ahí estamos, escuchando el anuncio de Simon Payneau como el ganador de esta carrera. Impresionante la carrera para Simon Payneau. Ahí se acerca uno de sus mecánicos a celebrar. Muy contento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.